Hola amigos, hoy jugaremos Mario Odyssey Bueno, la historia comienza En el cielo sobre el castillo de pico Bowser está peleando con Mario, que originales de pico Bowser está peleando Bowser va y lanzó una llama y la activa Mario como que no está atacando fácil nada y Bowser si está atacando, Mario se lo está activando así se podría decir se acabó la partida nooo Mario la princesa Peach está quitándola nooo nooo oh 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 ¿Qué tal así? ¡Tat! ¡Mi amor! ¡Pum! ¡Lanzó el sombrero! ¡Tapi te acompañará a partir de ahora! ¡Puedo lanzarme con bien! Ahorita no vamos a explorar tanto porque la vamos a explorar porque el juego para siempre lo tendremos. Podrán explorar el mundo y divertirnos en algunas partes especiales para ver cómo las demos el 100%. Es algo interesante. Estoy probando cómo usar el sombrero. Esto es algo seco. Creo que habrá algo. ¡Un lago! Mario... Mario a veces... Mi Mario es el más invencible del mundo. ¿Por qué? Mira, se piensa las orejas que no lo sé que le hagan es polmes. Bueno, después se los digo en otro video. De ser... De ser... De ser... Bueno... Es que es el lago. Es el... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo puedo entrar. Ya puede ser... Abrir las orejas los que... Si les gustan los... Los que no les gustan los spoilers. Entonces ya Lo pueden Destaparse Los oídos Pero fuerte Que no escuchen nada de nada Tiro la palanca ¿Qué pasa? ¿Pero cómo doy ese salto? ¡Ah! Hay un puente Eso es todo Así se hace Y les voy a decir algo Estápense los oídos A quienes no les gustan los que les hagan Spoiler Que creo que Hay cosas con las parolas Pero no sé para qué sirven Para qué están Bueno, ya se pueden Abrir los oídos A los que no les gustan los Spoiler Spoilers Sí, jugaremos Este juego Y estoy rompiendo muchos carteles De Moisés Pitch que Que haya Que Está pasando Jodios a los que no les gustan los Spoilers Que se Quieren Bueno, ya se pueden abrir Los juegos a los que No les gustan los Coilers Bueno Estoy acá Voy a nadar Estoy en muchas Plataformas de monedas Nadando Nadando ¿Es esto una rana? ¿Qué pasa si le tiro a la rana? Clarita No No, no Dejo daño ¿Qué? El sombrero se metió a la rana Pero Mario ¿Qué te pasó? ¿Te metiste en la rana? Eso es muy extraño Porque si Capi se mete en algo Porque si Capi se mete en algo Se puede convertir Eso no lo sabía En algo muy bueno Es una rana Mario es una rana Has capturado una rana Y ahora puedo saltar muy alto Como se lo imaginaban Porque las ranas pueden saltar muy alto Y nadar muy alto Somos invencibles Porque somos muchos Somos invencibles Porque somos muchos Nosotros y nuestros suscriptores Les digo ¿Cuál será el próximo mundo? En la próxima parte Lo verán La idea Que se parece a un país Y les diré También Les diré también Que Que En realidad No es Un país Es Porque Ya lo verán En la próxima parte Porque esta parte Es la introducción Ah no Es que tenemos que ir persiguiéndolos No No nos podemos quedar parados En ellos No nos lo sabía Bueno Saltan muy alto Eso ya Casi todos lo saben Pero si no lo sabían Las ranas Saltan muy alto Y sacan la lengua Para comer En los bosques Bueno Ahora tengo Tres Vidas Es que este bloque No se destruye Listo Hay buses Es que los saltos Son con ranas A veces complicados Porque estoy saltando Todo el rato Y si me voy Hacia un lado Como la derecha O la izquierda Se va saltando Se puede saltar Hasta el vacío No se sabe A donde va a saltar Tengo Seis Vidas Llego Al Es que es muy difícil Controlar Pero No vamos a ir Acostuntando ¿Por qué no me meto? Ya me metí Sí Ya nos están diciendo Cositas Creo Los sombreros Están diciendo Unas cosas Pero No las vamos A leer O sí No sé Después las Leeremos Creo Que están diciendo Que no les gusta La música Les da miedo Y cosas así No les voy a leer Lo que dice La nave Porque Son Muy groseros No se los voy a leer Porque son muy groseros Esos Conejos Son groseros Bueno por lo menos El primero es El más grosero No No Me atacó Con tu sombrero Tengo cinco Que digas Obvio Obvio Porque Seis menos Uno Y cinco Más uno Es seis Tengo Y Esa es Es temática De Oliver Aprende Porque estamos En Oliver Juega Es que a veces Meclamos Contenidos Y Matamos Al verde Y nos salió Un cable Super Mario Odyssey Y aquí Terminará El video Música 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 Música